Sobre el Mallorca, el Mallorca que venía de caer en la Supercopa, un Mallorca debilitado. Mira, ahí tienes un hábito de primera, de primera. Luego en la categoría, te instantean y las Lucianas. Muy bien. Este era de los que te gustaba para subir, ¿sí? Sí, sí. Este es el 1-0. Los goles, dos de los de siempre, Benayun y Javier Guerrero. Lo que no me gusta, y te lo voy a decir de verdad, es el uniforme tránsito. Bueno. Yo reconozco que la puntuidad tiene mucho que ver y con las marcas, pero... Pantalón verde. ¿No te gusta, no? Bueno, por favor. ¿Quieres que se le han consultado a los socios o no? Talismán, no sé si ha sido, pero han ganado con él. Sí, sí. Qué manera de dar al color. Claro, yo. Uf, tremendo disparo de Brujin. ¿Qué pasa que tal funciona eso? La verdad es que siempre he estado muy tapado en el PSV, es algún año excelente que he dicho. Pero a mí me parece un delante. En la Supercopa contra el Madrid prácticamente no se le vio a él. No, no, bueno, hizo el gol. Bueno, hizo el gol de Mallorca. En la huelga, sobre todo. En la ida no se le vio a él. Disparo de Tony González. Lo rechazó Ricardo. El Racing es que prácticamente no tiene demasiados jugadores nuevos así de relumbrón. Los dos que han marcado hoy son, no sé si los dos mejores de la temporada pasada, pero casi. Casi. Debutó Colsa en el Mallorca, por cierto. Ha disparado a Brujin, fuera. Otra acción de Tony González. Ahora el surdazo se marcha fuera. Lo de Galatasaray y Javi Guerrero no... No necesito ni nada. Ya ha pasado las 12, por cierto, ¿eh? No te pegamos alguna noticia significativa, por supuesto que la comentaremos. Pero no cabe ninguna duda. Ahí buen control de Regueiro, recortó, pero el remate no fue bueno. Antes del descanso, segunda mitad. Precisamente Regueiro es el que gana ese balón. Y ese centro, centro que agrada. Lo arremató Javi Guerrero. Miguel Ángel Nadal. Un clásico en él, ese disparo lejano. No con potencia, que encontró a Ricardo. Una de las pocas novedades del Racing. Era con la llegada, ¿cómo se llama el americano este? Del United. Howard, King Howard. No tenía nada de sitio. Ellos han perdido, pero ha hecho un partido hasta luego. Vamos a ver algo de él. El 2-0. Buena jugada de Morán y marcó Javi Guerrero. Buen recorte en el área ahí, la media vuelta. Ahí está, ahí está. Viendo el palco, o sea, afuera. Ese pope, ese pope del Racing. Entre el público. Muy bonito que ha hecho Javi Guerrero. El gol con el que ya sentenciaba el partido porque además el público no tuvo miedo porque el 2-1 del Mallorca llegó muy tarde. No aquí. Se adelantó Neru a la llegada de Perera. Pero haría muy tarde el gol del Mallorca. El equipo de Jaime Pacheco, que despejó Leo Franco. Ha salido por Javi Guerrero y la verdad es que el Racing llegaba mucho y muy claro al área del Mallorca. Poniendo ahí lo que hace Eto'o. Y se ha quedado como Gary Cooper en este Mallorca casi. Es que la marcha y bagazo es lo que rompe al equipo. Pandiani también. Pero sobre todo la marcha y bagazo destroza este poquito. A mí me da la sensación de que va a ser decir que el Mallorca esté arriba. Ahí entre cuatro. Se inventa ese penalti. Que él transforma en gol. Penalti, Joaquín. Pues yo creo que el defensor tocó el balón. ¿Sí? Sí, sí, tocó el balón. O sea que no es penalti para él. No, no. No, no, penalti no. Es un juego muy complicado. Es para los árbitros de poder ver perfectamente. Ese remate de Bodipo lo rechazó Leo Franco. Y poco después se produjo el final. Esta victoria del Racing sobre...